bueno en la transmisión que hubo ayer de los premios de The Game Awards se proyectaron diferentes trailers entre ellos Evil Dead no sabíamos de esta saga después de la cancelación de la serie de Ash vs Evil Dead que personalmente a mí me gustó y todo y bueno vamos a ver este videojuego que nos ofrece ya de que estamos esperando ver al gran Ash como siempre a ver vamos a dar el play Saber The Boston Games la cabaña está llegando en su auto menciona su novia linda y está el libro su hermana está el venado y es creo que es Kelly era de la tres pata de la tres los de a die ahí está su clásica motosier no puede faltar Evil Dead Games no de verdad el juego es extraordinario hasta tiene el gore que 2021 que era el próximo año para PC4, PC5, Xbox One, Xbox y Nintendo Twitch no realmente está genial este trailer aunque es corto de un minuto no muestra mucho pero si no si ver otra ver a Ash de nuevo esa saga que no muere es realmente para un fan es muy emocionante y podemos ver de que encuentra aquí primero Ash contamos la historia que vino con su novia linda creo que está basando en la parte 2 cuando él simplemente viene con su novia a la cabaña y no era uno que viene con su hermana viene con los demás muchachos sino que aquí cuenta de que tuvo una vida maravillosa y se dirigía a una montaña a una cabaña en la montaña y de pronto dice que había un arqueólogo que estaba leyendo un libro que estaba disfrazando algo y al final se desata lo que sabemos con la palabra Gandalf no sé qué más y bueno no si hay sangre por aquí acá hay una foto que supongo que es la hija del arqueólogo que aparece en la 2 también no sé dónde se situaría esto porque dice de que luego de que vino por ella y vino por él y aquí viene una chica que parece Kelly, tiene su traje igual que Kelly, cabello igualita a Kelly para mí que es Kelly pero es curioso porque es de la serie de me parece de Rey Arturo que es de la 3 pero este Ash es un Ash joven como de que está diversas cosas combinando o puede ser como en la serie en la temporada 3 si no me equivoco que vino o en la 2 me acuerdo finales que hubo como un viaje en el tiempo yendo al pasado para recuperar el libro para que no lo lean para que Ruby no se robe y al final encontrar un Ruby del pasado un Ash del pasado que al final viajan al futuro y toda una cosa alucinante creo que van a hacer algo parecido con esto si es que ella es Kelly y está batallando y claro lo clásico matar a los deadiles y sobrevivir no interesante si y además si no me equivoco va a ser un juego cooperativo se va con toda la muchachada para jugar con todos los amigos que le gusta o solo como algunos suceden en mi caso de jugar de solo y ahí vamos a ver algunas informaciones que acerca de este videojuego a ver ajá dice que habrá otro personaje de la saga tal vez se incluyen al Remade quien sabe y aparece y al final me acuerdo el nombre del chico ahorita y al final quedó siendo el Ash femenino The Evil Dead Game está siendo desarrollado por Saber Interactive responsable de World War Z The Witcher 3 para Switch y nos ofrecerá una experiencia de terror similar a lo que hemos visto en los juegos de Viernes 13 entonces va a ser algo cooperativo porque Viernes 13 no me equivoco es huir de Jason o en la piel de Jason matando a gente mientras que alguno estén jugadores online creo que alguno puede ser The Alive o preferir ser un superviviente para matarlo creo que es emocionante esto porque King no quiere ser un The Alive Dice en el trailer puede haber alguna jugabilidad y apartado gráfico perspectiva en tercera persona vamos a usar armas clásicas como la escopeta recortada o la motosierra de Ash hay personas que se ilustran en la franquicia como lo hemos visto y lo hemos mencionado esta Kelly editada se menciona se confirma que esta Kelly Maxwell que es de la serie claro, o personajes de la tercera entrega ambientada en la edad media claro, como habíamos visto a Rey Artur ahí va a salir a lo largo del 2021 aún no tiene día ni mes ni fecha y la plataforma que ya le dije al final el trailer que aparece y dice que promete recrear con extratitud la grandeza de la clásica saga de los 80 y creo que la nueva generación debe de conocer esta saga es realmente increíble lo que hizo el director conocido por Spiderman Sam Raimi cuando hizo su primera película así algo en clase B bueno eso fue todo del trailer mi reacción realmente es increíble yo la voy a jugar yo voy a traer novedades porque yo soy fan de la saga sigo la saga más que todo desde la cancelación de la serie hasta todo y bueno y nos vemos para más contenido geek y freaky ya hice un resumen de lo que fue el evento de Disney Investor Day 2020 si quieren ver todo el resumen de la película y serie de Marvel que va a venir del UCM como contenido de Disney Plus y de Star Wars vayan por aquí va a estar arriba y no se olviden de seguirme si te gusta el video darme un like como la cosa del pantano suscríbete si tú deseas suscribirte y estamos mejorando el contenido poco a poco recién estoy entrando recién en ese tiempo y eso fue todo nos vemos bye